El doctor del Juan XXIII y la licenciada, bueno, ahora son aprendidos, los que han denunciado el caso, los que han dado el anuncio del caso, ahora resulta que se resultan como implicados, y eso es algo que nos parece totalmente descabellado, que ahora se quiera cambiar el curso de las investigaciones, porque una vez más hemos dicho que se investigue por qué el bebé Alexander ha llegado muerto al hospital del niño, y ahora resulta que es negligencia de los profesionales. No, o sea, ellos son, el médico es especialista, es neonatólogo, tiene años de formación, tiene la especialidad que es cuatro años, la subespecialidad que es dos años, entonces estamos hablando de un profesional bien formado en lo que refiere su quehacer en la parte de la atención de los niños, y lo que es peor es el médico que ha denunciado este caso, y ahora resulta que es el implicado en el caso, porque cualquier caso entonces va a ser negligencia médica por salir del paso de una investigación, entonces no lo vamos a admitir, mañana a las cuatro de la tarde vamos a hacer una asamblea en el colegio médico, y a tomar determinaciones, lastimosamente si pasa algo con la salud de la población, esto es culpa de los fiscales, lastimosamente lo tenemos que decir así, no se puede actuar así en el país. No tenemos, se han ampliado las investigaciones de los médicos del Juan 23, justamente porque se han hecho las pericias, tengo que irme en un caso especial, por favor. Se han ampliado las investigaciones porque puede haber encubrimiento de los actos, no, eso les puedo decir, por favor, espero que nos disculpen.